Continuo con otro dibujo mas En esta hoja de reuso Otro de Undertake Vean esta hoja Aquí voy a hacer a este Undertake Aquí esta manchada de por si Vamos a ocuparla Vamos a hacer este Garabato, porque son garabatos A ver que tal esta linea Chequenle nada mas es un circulo Es un circulo nada mas No Mas La No Y Y no ocupo mas pulmón porque si no se va a acabar, hay que hacer mas dibujos de Undertale ¡Oh si!